¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV donde pues los anti siguen sin aprender, siguen sin aprender con el tema de Vinicius luego llegan los lloros, luego llegan pues los tascas en toda la boca y luego también pues vamos con las campañitas, con las campañitas, los mensajitos y con los ataques de aquellos que son sospechosos habituales de intentar de un modo u otro desacreditar luego sí te dicen que Vinicius merece el Balón de Oro pero también por otra parte pues sacan conclusiones sin ningún tipo de sentido intentando desacreditar a Vinicius de cara a si va a hacer o no historia que si este ha dicho que no, en fin, algo absolutamente dantesco como algunos manipulan pero antes de eso también me gustaría ir con la propia actualidad del Real Madrid porque ya sabéis que estábamos muy pendientes de lo que podía pasar con algunos jugadores de cara a la Real Sociedad y este es el caso, por ejemplo, de Militao que ha sido la gran sorpresa porque Militao se ha recuperado tal y como informa José Félix Díaz, Eder Militao va a estar para el partido ante la Real Sociedad de Nanoeta me parece una extraordinaria noticia que esté Militao pero se ha hablado de dos semanas a ver, más allá que sea el Real Madrid me llama la atención que Militao ya esté recuperado cuando se estaba hablando primero de dos semanas tal yo creo que sinceramente el Madrid este tema lo ha trabajado y yo creo que se me entiende bien ha sentido el jugador molestias, ha sentido algo que le preocupaba la buena relación con la federación brasileña a lo mejor le ha podido llevar al Madrid oye, no vamos a forzar al jugador, vamos a intentar tal y yo creo que por ahí van los tiros porque si no es una recuperación milagro pero gran noticia, magnífica noticia también vamos a ir en este caso con, bueno, el resto de elementos porque de alguna manera también tenemos aquí la situación del resto de jugadores operativos o no operativos la actualización que hace Arantxa Rodríguez vía cope es que se espera que Bellingham, Militao, Mendy y Vallejo viajen con el equipo si nada cambia, Chua Mení sigue siendo duda decisión en las próximas horas, días Camavinga, Ceballos y Álava completamente descartados y bueno, yo creo que aquí la clave también es ver qué es lo que ocurre con Chua Mení creo que es la duda más evidente de hecho, Aurelian Chua Mení podría estar descartado, como comenta este periodista Carlos Rodríguez vía Onda Madrid que lleva información del Real Madrid Chua Mení estaría descartado yo creo que no hay que forzar, Aurelian si tiene que estar ante el español que esté ante el español, no hay problema pero bueno, ya el mero hecho de que estén Militao, Mendy sobre todo en la defensa, que es donde había mayor preocupación a mí me alivia bastante aunque, y eso no lo he puesto en este vídeo hay unas estadísticas que a Mendy le dejan bastante mal este año con respecto a Fran García ojo, y esto hay que decirlo yo soy de Mendy, pero empieza muy mal y Fran García empieza muy bien las cosas como son aquí, en este programa, se dicen las cosas tal cual programa, canal, vosotros me entendéis bien, ya vamos con todo lo de Vinicius Macho porque de verdad, es que hay algunos programas hay algunos periodistas que no aprenden con Vinicius y hay también periodistas que aparte de no aprender siguen intentando buscar cualquier resquicio para enviar su pullita a Vinicius pullitas que no tienen como vais a ver, ningún tipo de sentido aquí tenemos al chiringuito con la reflexión de Pedrerol de Josep Pedrerol sorprendente, ¿no? la reflexión que tiene creo que Vinicius ve a Mbappé haciendo historia en el Real Madrid y a Vinicius no a Mbappissen y a Vinicius no o sea, vamos a ver en la conversación que tienen tanto Cristiano como Ferdinand ya se menciona previamente a Vinicius y a partir de ahí se hablan de otros jugadores de cara al Balón de Oro también o sea, vamos a ver cualquiera, insisto, que vea esa entrevista en ningún caso puede sacar la conclusión de que Cristiano vaya en esa línea pero ni de coña o sea, ni de lejos ni de lejos pero ya está aquí Pedrerol lanzando su pulla, su dardo usando a Cristiano Ronaldo y ahora vamos con la realidad y es que la realidad más allá de lo que uno quiera interpretar de manera interesada como Josep Pedrerol sobre Vinicius que ya no, pero Vinicius merece ser Balón de Oro sí, merece ser el Balón de Oro pero tú te piensas que Cristiano piensa empiezas ahí a lucubrar de que no vea a Vinicius haciendo historia en el Real Madrid en fin Vinicius desde luego a día de hoy y yo adoro a Mbappé va a triunfar en el Real Madrid soy de los que piensa que Mbappé sí o sí va a triunfar en el Real Madrid pero sí desde luego ahora mismo en modo certeza podemos pensar que alguien pueda hacer historia en el Real Madrid aparte de la que ya ha hecho no sé yo cuántos jugadores tienen dos Champions en las cuales hayan marcado en una final Vinicius con la edad que tiene 23-24 años por ejemplo ha marcado ya dos goles en dos finales de la Champions no sé cuánto lo han hecho bien pero aparte de eso la mayor certeza a nivel de hacer historia en el Real Madrid de los grandes cracks que tenemos es Vinicius Vinicius es el jugador que más certeza te da de cara a seguir haciendo historia en el Real Madrid sin ningún género de duda y callando a los antis y callando a los anti-Vinicius ahora mismo la mayor realidad de crack mundial de rendimiento que tiene el Real Madrid es Vinicius Mbappé va a ser buenísimo Mbappé va a ser descomunal insisto es que no es una cuestión yuxtapuesta de o Vinicius o Mbappé es que los dos juntos y ese es el gran problema y eso es lo que van a tener que tragar muchos es que Mbappé y Vinicius la historia la van a seguir armando de manera conjunta y siguiendo ganando títulos pero Vinicius nada te puede hacer pensar que no va a seguir haciendo historia nada en absoluto o sea que uno piense que se va a ir a Arabia ahora tal no sé qué sería el primer caso que en esta edad Prime Deportivo se iría a jugar a una liga como Arabia Saudí yo no descarto que Vinicius se vaya a Arabia Saudí pero desde luego no ahora en otro momento de su carrera deportiva en otras circunstancias en otro contexto pero insisto sería el primer caso de un futbolista en este Prime Edad como Vinicius que se fuera a Arabia sería el primer caso bien porque los casos de Benzema Neymar Cristiano nada tienen que ver otras edades contextos también vamos a poner en su sitio pues a sospechosos habituales en redes sociales como por ejemplo pues el tipejo este lamentable que yo de verdad no sé cómo el Real Madrid no actúa de manera contundente con estos tipos hacer el tomate azul he cambiado de opinión Vinicius merece ganar un premio individual el bufón de oro por ser el futbolista más ridículo y tonto del siglo el único balón que verá será el balón de playa claro que efectivamente Brasil está jugando como está jugando que debe ser todo culpa de Vinicius de cómo juega Brasil y cómo lleva jugando Brasil los últimos años este tío no sé cuántos partidos se ha visto de Brasil porque Brasil lleva jugando como está jugando desde hace ya un ratito desde hace ya un ratito y ahora a ver si va a ser esto solo culpa de Vinicius exclusivamente y no entre otras cosas por ejemplo del terrible centro del campo que tiene Brasil la zona de máquinas pero eso no le hablemos de fútbol a este señor ahí lo tenéis el tomate azul este del Valencia un racista de manual que a lo único que se dedica básicamente al 90% no al 100% pero al 90% es intentar humillar a Vinicius Jr otro que sigue sin aprender que se llevará zasca en toda la cara y en toda la boca con Vinicius mediante la Champions no aprenden siguen sin aprender pero cómo de verdad aunque seas un antimadridista macho cómo puedes desacreditar deportivamente así a un jugador como Vinicius que yo entiendo que lo lleves mal macho que lo lleves mal pero de verdad de verdad sois un auténtico meme el problema es que hay gente que os toma en serio ese es el problema mismo caso por ejemplo con este tipo que ya me está empezando a salir en mi timeline que es este tal Alex Alex Fan Vinicius va a ser el peor balón de oro de la historia con muchísima diferencia saca el partido último de Brasil y se queda tan ancho se queda tan ancho ahí está el tomate azul comentando en su propia publicación en fin un culé que tampoco aprende Vinicius que ha estado vacunando al Barça ya desde hace tiempo porque Vinicius dando vacuna al Barça es algo que ya lleva haciendo desde hace bastante tiempo incluso antes de llegar a este nivel de balón de oro que sí que va a ganar el balón de oro y os lo va a dedicar a todos vosotros tomate azul tal piti plan a todos vosotros os lo va a dedicar malísimo claro que sí guapi por supuesto y claro al final pues efectivamente efectivamente como pone por ejemplo Mario RM aquí os lo pongo pues al final pasan estas cositas os lo voy a poner así en grandecito los culés siguen siendo capaces de reírse de Vinicius así que vamos a recordarles lo que les ha hecho se reían de él porque no marcaba goles en su primera temporada ahí acompañando de imágenes retira a pique con 18 años les marcó un hat-trick en media hora es el brasileño con más goles en los clásicos gol y asistencia en el último enfrentamiento ha ganado 8 títulos más que el Barça desde que está en España se ríe y humilla a sus jugadores cuando le da la gana hablando de los jugadores del Barça 7 goles y 4 asistencias con 23 años sumando los duelos y lo que más les duele un balón de oro en camino los tiene comiendo los tiene perdón comiendo de su mano y estas cuentas que a veces son un poco pared y tal a veces pues sueltan ahí cosas en las cuales uno no está de acuerdo pero esto para mí son factos de manual vía Vinicius factos de Vini a todos los antis a todos los culés retratándolos en el terreno de juego esto es lo que hay van a seguir y van a seguir atacando a Vinicius por cualquier cosa cualquier rendija para intentar atacar a Vinicius la van a intentar emplear toda esta gentuza y Vinicius ¿qué es lo que va a hacer? pues entre otras cosas responder en el terreno de juego que es lo que ha estado haciendo números mediante durante todas estas temporadas en fin chicos me gustaría vuestra opinión al respecto también que me dejéis vuestro comentario con respecto a este formato de vídeo si os gusta si os parece interesante que también alternemos este perfil de vídeo con los que tradicionalmente hacemos en el canal de Madridismo al día como veis el tema de las recuperaciones Chuamení parece descartado pero gran noticia Militao va a estar en Anoeta es decir que Militao y Rudiger serían los centrales tranquilidad es verdad que en el momento en el cual ya hay algún problema en defensa uno se altera porque es que claro estamos con el volumen de jugadores que estamos y Bellingham que también volvería buena noticia veremos si titular o no yo creo que no lo de Juz lo veo más saliendo del banquillo pero bueno en fin muchas cositas que comentar Vinicius la previa del Real Madrid en las próximas los próximos días escucharemos Ancelotti en fin muchas cositas como siempre nos vemos en el próximo vídeo del canal chau chau